El Mundo Oscuro de Sabrina El Mundo Oscuro de Sabrina Vive una vida aparentemente normal en el pueblo de Grendale al lado de su novio Harvey y su grupo de amigos. Sin embargo, pronto tendrá que elegir su destino como bruja y entrar al mundo de la oscuridad. En medio de su ceremonia de bienvenida, la joven bruja se niega a aceptar su destino, y emprenderá su propio camino sin renunciar a ninguno de los dos mundos. A lo largo del video promocional muestra sus posibles enemigos o aliados, Sabrina deberá enfrentarse a los peligros, y a las criaturas que la amenazan durante su adolescencia, y en donde la magia oscura se hará presente. El arte oficial de la serie presenta a Sabrina como una chica normal de 16 años acompañada de elementos que hacen evidentes sus poderes sobrenaturales, informó un comunicado. Te puede interesar, estos son los personajes de la serie El Mundo Culto de Sabrina. ¡Gracias!